Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon Y en este caso, bueno, más que una van a ser dos noticias en uno Y esta vez es sobre Pokémon GO, hacía tiempo que... Tiempo, hace unos días que no se llamó nada sobre Pokémon GO Y es que se ha anunciado que va a haber una nueva semana esta semana Para así decirlo, es la semana de la aventura en Pokémon GO Sobre todo encima ahora que está lloviendo y eso, entonces es un poquito más complicado Va a ser una aventura un poquito pesada por agua, pero bueno Y es que esta semana nos va a traer una tarea de investigación exclusiva Y muchas cositas más, seguro que ya habéis estado viendo Y es que tenemos pues nuevos Pokémon y todas esas colitas para poder capturar Y este ya se ha confirmado este nuevo evento y ha sido anunciado como he dicho para Pokémon GO Se trata de la semana de la aventura, la Aventure Week Que comienza directamente, comenzaba desde el 24 de mayo La tenemos hasta el 5 de junio, es decir, búsqueda esta semanita para poder disfrutarla Y es que directamente ahora tendremos, ya sabéis que los Pokémon de tipo Rock Como Yodut, Lilith o Nosepass, pues aparecerán con más frecuencia También hay una nueva tarea de investigación exclusiva con premios especiales Por supuesto incluyendo Aerodáctil en combates de incursión Además también tenemos bonus de experiencia al girar los fotodiscos, ya sabéis en los gimnasios En las Poképaradas, ya sabéis que si son gimnasios o Poképaradas nuevas Pues la experiencia se multiplicará por 10 Y ya sabéis que durante este evento también habrá caramelos por 4 Al caminar junto a nuestro compañero Pokémon Ya sabéis que cuando vais llegando a tantos kilómetros Ese Pokémon directamente nos da un caramelo Pero viene siendo de su especie Si yo con esas que me encanta Growly, yo siempre tengo a Growly Y entonces va dando caramelos Growly Y con este evento se nos multiplica por 4 Nos da los caramelos, en vez de 1 nos da 4 caramelos Es muy fácil y muy sencillo, vale Para así decirlo es la semana de tipo Rock Para así decirlo en Pokémon GO Aunque le llaman Aventure Week Por supuesto también tenemos packs especiales en la tienda Como ya sabéis el pack es especial Tenemos 3 de incienso, 3 de incubadoras, 5 gobos suertes Y esto solo es por 480 Pokémoneras Por supuesto también tenemos el pack super genial Se llaman así, vale El Grepbox Son 6 de incienso, 6 super incubadoras, 8 huevos suerte Y 6 módulos cebos Que por supuesto este es mucho más caro Son 380 Pokémoneras Y por supuesto el ultra especial Son 12 super incubadoras 15 huevos suerte 8 pases de incursión premium Y 15 módulos cebo Si no lo acuerdo mal Y este son alrededor de las 1500 Pokémoneras 1480 o algo así era 1500 Pokémoneras Es lo que me acuerdo yo Por supuesto tenemos nuevos jefes de incursión Como ya sabéis Tenemos a Kabuto Omanite Anori Y Lilip Son los más fáciles Que nos van a salir las excursiones Y a un poquito de incursiones Más complicadas Por así decirlo Un poquito Más avanzadas Por así decirlo De categoría 2 Por así decirlo Categoría 1 La más fácil Como he dicho Saldrán Kabuto Omanite Anori Y Lilip De la categoría 2 Por así decirlo Ya son un poquito más complicados Y aparecen más cargo Nuspa Sudwodo Y Magwai Por así decirlo Ya en la categoría 3 Ya es bastante complicado Nos saldrán El Sukkel El Swordrock En Estados Unidos Y Lunatun Por supuesto Aquí en Europa Y también nos va a salir Por supuesto Machamp Y Aerodactyl Luego ya de categoría 4 Ya que es bastante complicado Nos salen Ridon Golem Tiranitar Y Absol Y por supuesto Ya en la categoría extrema La categoría 5 Pues salen Latios o Latias Y por supuesto Jojo Que es el nuevo legendario Como ya sabéis Por supuesto También se han confirmado La forma variocolor Es decir Shiny En Pokémon Go De Aerodactyl Kabuto Y Omanite Así que tenemos que aprovechar Para así decirlo Estos incentivos Para acumular Tanto experiencia Como nuevos caramelos Para poder tener Esas nuevas evoluciones Para así decirlo De nuestros Pokémon Y así completar La Pokébes Pero bueno Aparte si esto os parece Poco de este nuevo evento Para así decirlo De la semana de la aventura Pues directamente Os vengo a traer Que ya se está introduciendo Para así decirlo Esas formas Alola También en Pokémon Go Y es que Diniantic ya nos ha confirmado Que estas formas Alola De los Pokémon de Kanto Van a ir llegando Muy pronto A lo que viene siendo La aplicación De Pokémon Go Y es que directamente Por medio de las redes sociales Niantic nos ha anunciado Que estas formas Alola De la región de Kanto Llegarán a Pokémon Go Muy pronto Y es que estas Ya sabéis Estas formas regionales Fueron vistas Por primera vez En los juegos De la séptima generación Pokémon Sol Y Pokémon Luna Aunque todavía no hay fecha Conqueta Sin embargo El anuncio revela Que llegarán En las próximas semanas Así que para así decirlo Es otra gran noticia Aparte de este nuevo evento Sobre todo Para la introducción De la app De Pokémon Go Así que no me quiero Alargar nada más Espero que os haya gustado Estas dos noticias En uno de Pokémon Go Os he querido traer Tanto el evento Que ahora disponible Como esta pequeña noticia Que he encontrado En Pokémon Go En las redes sociales Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Disfrutar De lo que viene siendo Esta aventure week De Pokémon De tipo roca Que podéis conseguir De alguna forma shiny Dejadme en los comentarios Si conseguís alguna Y bueno Lo más importante Divertiros No os mojéis mucho Ya sabéis que los aparatos Los dispositivos electrónicos No son muy buenos Con el agua Así que tened mucho cuidado Así que espero Que os haya gustado Disfrutar Divertiros Que es lo más importante Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego